La importancia del peritaje socioeconómico radica en que proporciona información valiosa sobre la situación de una persona o grupo de personas, que puede ser utilizada para tomar decisiones informadas en una variedad de contextos. Por eso te invitamos a conocer el programa El Peritaje Socioeconómico para los Buscados de Familia. Este curso será impartido por la trabajadora social y magíster en Intervención Sociojurídica en Familia, Karol Betis. En esta instancia te voy a transmitir lo que tiene que ver con la metodología, las marcas a las cuales puedes adquirir para hacer tu resolución, los tips para ver todo lo que tiene que ver con el ingreso y los ingresos socioeconómicos. Vamos a ver los hechos a probar y cómo vamos a recontar con una buena conclusión. Además de todos los tips que pueden estar a pasar desde la experiencia, entendiendo que el peritaje socioeconómico es la puerta de entrada al mundo pericial y social.